De acuerdo al último informe del Instituto de Salud Pública, se revela que la variante MUV es la segunda de mayor circulación en Chile. ¿En qué consiste esta variante? ¿De qué estamos hablando? Es lo que vamos a conversar con la infectóloga de la Universidad de Chile, la doctora Claudia Cortés. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Doctora, tenemos esta nueva variante, sabemos que nos vamos a enfrentar a muchas mientras el contagio sea masivo en algunos países. Viene esta variante, entiendo que de Colombia, y ya es la segunda dominante en nuestro país. ¿A qué nos enfrentamos con esta nueva variante? Sabemos que es una variante que se describe en Colombia a principios de año y en Chile está circulando desde abril. Es una variante que se ha descrito en más de 40 países en el mundo y está recién descrita en forma más masiva y recién la Organización Mundial de la Salud la calificó como una variante de interés. Eso significa que van a aumentar el número de alertas, vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa con esta variante, pero todavía no es una variante de preocupación como es, por ejemplo, Delta. Y aquí tenemos que tener en consideración que van a haber muchas variantes en el futuro mientras no esté literalmente todo el mundo vacunado, porque los virus mutan y eso es algo normal en ello. ¿Cuáles son sus repercusiones? Todavía no lo tenemos muy claro. Se está estudiando qué tipo de mutaciones vienen incluidas y qué significan eso en términos clínicos, si va a ser más contagiosa o si va a provocar una enfermedad más grave. Pero hasta el momento pareciera ser más o menos de la misma contagiosidad de las variantes de preocupación que ya conocemos como alfa, beta y gamma. Ahora, viendo que es más dominante que la propia Delta a la que teníamos bastante temor, ¿qué explica eso? Que precisamente la variante Delta de la que esperábamos un brote grande, ese brote no se haya producido y tengamos incluso esta que tiene una circulación mayor. Yo no tentaría tanto al destino, no se ha producido por un lado porque estamos muy vacunados en el país, pero todavía sigue faltando un número bien importante de personas que se vacunen. Pero sí estamos viendo que los casos de variante Delta ya son comunitarios desde hace varias semanas. Eso quiere decir que personas que no han viajado o que no han estado en contacto con viajeros ya tienen variante Delta. Por lo tanto, el número de variante Delta ha ido aumentando en forma bien significativa en las últimas semanas y es probable que pasa a ser la número uno por sobre las variantes que tenemos ahora. Tenemos también la variante Lambda, que es una variante que se describió en Perú y en Chile desde hace unos meses. Tenemos ahora esta variante Muz. En el fondo, quizás no es tan importante qué tipo de variante tenemos, cuál es el nombre o el origen, si viene de China, de Brasil, de Colombia o de India, sino que tenemos que seguir alerta a las medidas de precaución, que son las mismas que hemos repetido desde el año pasado. Mascarilla, lavado de manos y ventilar. Cada día sabemos lo más importante, el rol que tiene el ventilar. Ahora, doctora, ¿es posible pensar que la vacuna Sinovac, que es la que más se ha utilizado en el país, pudiera ser más efectiva contra estas variantes? ¿Y eso ha hecho que los números de casos vayan descendiendo o se debe a lo que usted también dice, que es las medidas de cuidado que se han mantenido? Aquí nunca se ha levantado en ninguna parte el uso de la mascarilla. ¿Se está avanzando de a poco con el tema de los confinamientos, del toque de queda? Afortunadamente, Chile, tal como tú lo dices, es un país que ha adherido bastante bien al uso de mascarilla en comparación con otros países y se sigue utilizando en forma bien masiva y sabemos que esa es una de las medidas de prevención más importantes. No te puedo asegurar, porque no hay evidencia científica que diga que la vacuna CoronaVac es efectiva contra la variante Delta. Sabemos que en general las vacunas, ya sea CoronaVac, Pfizer, CanSino, AstraZeneca, han sido todas efectivas contra las distintas vacunas, quizás baja un poquitito en comparación con el virus original, el virus descrito en Wuhan. Ese virus, de hecho, ya casi no está circulando en el mundo, porque ya mutó tanto que esa especie inicial ya no existe. Pero todas las vacunas han sido muy eficientes y por eso hay que vacunar a la gente que falta, vacunar con las dosis de refuerzo a quienes tienen el calendario y seguir cuidándose con la mascarilla, que es quizás una de las medidas en este momento más importantes junto con la ventilación. ¿Qué importancia le da a que se comience, doctora, a vacunar a los menores a partir de los seis años, como ayer autorizó el ISP, hay transmisión en este grupo etario y de qué nos prevenimos con que ellos estén inmunizados? Sí, hay transmisión. Sabemos que el COVID, el SARS-CoV-2, el virus se transmite entre los niños, enferma a los niños, desafortunadamente han fallecido niños en el mundo y en Chile también. Por lo tanto, hasta ahora teníamos desprotegido a los niños menores de 12 años. Con la autorización dada por el ISP, ya podemos empezar a planificar la vacunación entre los 6 y los 12 años. Hay que, por supuesto, rescatar a los niños entre los 12 y los 14, que cuando empezó la dosis de refuerzo quedaron medios pospuestos. Mientras más personas estén vacunadas independiente de su edad, menos probable es que hayan mutaciones. Hay menos virus circulante, hay menos virus en el ambiente, por así decirlo, y hasta ahora a nivel mundial los niños menores son el foco de reserva viral. Por lo tanto, si nosotros logramos vacunar a los niños, la cantidad de virus que va a haber en el ambiente va a ser mucho más baja y la probabilidad de una nueva mutación, una nueva variante que se haga resistente a las vacunas, baja. Doctora, se ha puesto también énfasis en el control de las fronteras y en eso Chile también ha sido estricto, sobre todo en el último tiempo, de controlar a todas las personas que llegan, llamándolas, yéndolas a visitar. Y esta cuarentena se ha reducido de los 10 a los 7 días. ¿Es posible reducirla a 5 días con un test PCR de salida? La verdad es que técnicamente es más complejo, hay que tomar esos test. 7 días es una cuarentena bastante razonable, sabemos que existen los falsos negativos, a mí me parece que 7 días es un número adecuado, y tenemos que tener ojo que no solo las personas tienen que entender la importancia de hacer sus cuarentenas de los viajeros, sino que también cuando hay un contacto positivo en la familia, cuando hay alguien con síntomas, sobre todo ahora, por ejemplo, en los colegios, en que se ha visto mucho, en que un hermano tiene síntomas que son compatibles con coronavirus, mientras ese niño se toma una PCR y se descarta, toda la familia tiene que estar en cuarentena, no podemos seguir mandando a los otros hermanos, por ejemplo, al colegio o esos padres ir a trabajar. Cuando un miembro de la familia, ya sea adulto o niño, tiene síntomas, hasta que se confirme o se descarte, hay que hacer una cuarentena preventiva. Doctora, ¿y qué aprehensión tiene usted frente a las fiestas patrias donde claramente cuando se consume alcohol, las medidas se relajan un poco, la gente se olvida de la mascarilla, se comienzan los abrazos, el baile? ¿Qué pasa y qué recomendaría en esas circunstancias? Sí, por supuesto, pero también hay que entender que después de casi un año, nueve meses, la gente necesita volver a socializar. La recomendación desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de cómo funciona la transmisión de este virus, es tratar de mantener las reuniones siempre al aire libre. Cuando son en espacios abiertos, la posibilidad de transmisión baja mucho. Por supuesto, y aquí es la medida más importante, si yo estoy enfermo, si yo no me siento bien, si tengo síntomas respiratorios, no ir a ninguna celebración de 18, a ninguna parte, porque me arriesgo a contagiar a mis amigos y a mi familia. Ese es como el primer cuidado. Y el segundo es hacer las celebraciones en espacios abiertos, tratar de mantener la mascarilla el máximo tiempo posible, pero tal vez como tú dices, cuando uno bebe, cuando uno come, se tiene que sacar la mascarilla, por eso son las actividades de más riesgo, y mantener los aforos, eso es fundamental. Y si vamos a estar en un espacio techado, porque vivimos en un departamento, con las ventanas abiertas, usar el balcón, abrir la puerta y la ventana, cosa que haya una ventilación importante. Doctora, ¿le merecen confianza los dispositivos que miden el CO2 dentro de espacios cerrados, haciendo el símil que ese CO2 va a darnos el aforo indicado para evitar contagios? En general, en muchas partes se están utilizando, y cuando están bien calibrados y son de buena calidad, son un buen indicador, pero también hay que cumplir las normativas si el aforo permitido son inventos, 50 personas. Pero tengo este marcador de CO2 que me está aceptando, o permitiendo tener 70, 80, estamos en un problema. Tenemos que tener el aforo que está dictaminado por las directrices que da la autoridad sanitaria, y podemos complementar con estos medidores de CO2. Muy bien, doctora Claudia Cortés, le queremos agradecer este contacto para, claro, conocer un poco más sobre esta variante Moodle, que todavía, claro, no hay que tener tanto temor, pero siempre estar alerta, como usted bien lo dice, y no relajar las medidas de seguridad, de higiene que hemos tenido hasta ahora. Le queremos agradecer nuevamente, y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora.